¿Qué tal? Mi nombre es Miguel de Saucal Arquitectura y hoy te quiero enseñar cómo acotar un plano cuando nos mandan un archivo de AutoCAD y nosotros no tenemos más información para medir una determinada pieza, una determinada parte del plano que es información que nosotros necesitamos para hacer nuestras cotizaciones, nuestro desglose, nuestros presupuestos. Vamos por ello. Aquí ya está abierta la aplicación de AutoCAD, lo que nosotros hacemos primero es abrir nuestro archivo le damos aquí clic, que si lo continúe abriendo y bien, por ejemplo en este archivo nosotros tenemos una cota de 60 centímetros pero no tenemos más información de cuánto es lo que mide la marquetería en este caso herrería, cuánto es lo que mide cada parte de vidrio biselado, no hay más referencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a medir, para esto vamos a utilizar la herramienta de dimension o medida dependiendo de la versión de AutoCAD, le damos clic aquí y nosotros le vamos a dar clic en la esquina del elemento que queremos medir, por ejemplo yo quiero medir este vidrio biselado. Como podemos ver aquí la cota se desprende una vez que damos el primer y segundo clic, vamos a posicionarla en un lugar más lejano del dibujo y listo. Aquí ya nos marcó la medida de 6.22 centímetros. Damos clic otra vez a la cota y yo quiero medir también el bisel de al lado y el vidrio biselado también de al lado. Entonces seleccionamos la cota, acercamos el mouse a este punto hasta que se vuelva rojo y en el menú vamos a darle continue dimension o continuar medida. Le damos clic y damos un tercer clic, otro clic, en donde queremos que la cota mida y aquí nos aparece 22.32 centímetros. Clic otra vez y listo. Para salir de este modo le damos en escape o la tecla esc en nuestra computadora y listo. Con nuestro mouse vamos a hacer zoom in o zoom out para acercarnos y ver la medida. Vemos que este vidrio biselado de aquí mide 6.19 centímetros. De lejos parecen iguales, pero no lo son. Este está un poquito más grande. Vamos a medir ahora la marquetería o en este caso la herrería. Damos clic otra vez en dimension. Damos clic en el ancho que nosotros queremos medir. Segundo clic y aquí nos aparece que es aproximadamente de media pulgada. Entonces nosotros así podemos ir midiendo pieza por pieza para hacer nuestros presupuestos y hacer nuestros desgloses y presentar la información de nuestros clientes y enviarle esta información a nuestros clientes. Posteriormente en un vídeo voy a sacar cómo es que nosotros podemos imprimir este plan. Esto para mandarlo junto con nuestros presupuestos y darles al cliente información más precisa de cuánto es lo que nosotros medimos de acuerdo al archivo que nosotros recibimos. Muchas gracias por ver este video y por favor suscríbete y comparte para que siga subiendo más contenido. Hasta la próxima.